There was nothing like it to the star I could love me I do ¿Ya empiezo? Ok, ya, ya, a ver ya, ya estoy empezando Piensa en una carta, de lo que quieres ¿Sabes cómo funciona el papel? ¿No puedes decirme? El siete de espadas, si no ¿De espadas? ¿Siete sería siete de... 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 de diamantes ¿De diamantes? No sé, parece una especie No, ok Este, no me tocó la baraca ni un momento Quieta Ok No ¿Quieres abrirlo? Ok, fíjate Y fíjate De todas las cartas Ok Le doy la vuelta Toma su la carta Puedes tomarla y darle la cuenta Oye, ¿cómo lo hiciste? Magia Magia Lo tengo grabado, lo voy a poner en cámara No, 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 no